¡Ey la voz! La voz que canta y encanta La voz que enamora pero no embaraza La voz cautivadora Para ti con cariño Se opara a producciones ¿Cómo dice? Nunca, nunca Cuando cruces esa puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas del todo Yo te lo voy a olvidar Una lágrima, otra queja En el aire quedará Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te quise con locura Otra sí no te querrá ¡Ay mi amor! ¡Juele por ti corazón! ¡Ahora supuesto! ¡Gracias! ¡El suerte del jeans! ¡Por supuesto! ¡Tu sitio ideal! Francisco de Serra Número 288 ¡Ahora casi! ¡Choma de producciones! Si te vas, te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas, te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces esa puerta Todo, todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas del todo Yo te lograré olvidar Una lágrima, otra queja En el aire quedará Luego nunca, nunca Luego nunca te arrepientas Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Si te cambiarás Si te vas, te vas del todo Yo te lograré olvidar Oye mi amor Con mucho cariño para ti Y vamos usando J.R. Producciones Siamara Por supuesto Oye Una lágrima, otra queja En el aire quedará Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Que de nada te faltará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas del todo Yo te lograré olvidar Una lágrima, otra queja En el aire quedará Luego nunca te arrepientas Que de nada te faltará Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas del todo Yo te lograré olvidar Oye Cebichería El Cangre Con mucho cariño Para tu amigo Alex El día de hoy